No No, no es que quiera llamar tu atención Mas no puedo dejar de buscarte Donde me dijiste que siempre ibas a estar No, tal vez nunca tuve la razón Los problemas llegaron Y te marchaste y me dejaste hundido en soledad Se busca quien me quiera hacer reír Quien me vea al dormir Quien me abrace fuerte Y me devuelva las ganas de vivir Se busca quien quiera hacerme fiel Quien me haga un pastel De chocolate Y me lo embarre En la cara y piel Se busca quien quiera tratarme bien Se busca quien quiera tratarme bien Se busca quien quiera hacer reír Quien me vea al dormir Quien me abrace fuerte Y me devuelva Y me devuelva las ganas de vivir Se busca quien quiera hacerme fiel Quien me haga un pastel De chocolate De chocolate Y me lo embarre Y me lo embarre En la cara y piel Se busca quien quiera tratarme bien 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 ¡Claro en sufrir! ¡Claro en sufrir! ¡Claro en sufrir! Gracias.